El balance de la protesta del día es que, de acuerdo a la información de las distintas autoridades gubernamentales locales, se presentaron en el día de hoy 16 movilizaciones en 16 departamentos y aproximadamente unas 30 concentraciones. Solamente se presentó una situación de bloqueo entre Pitalito y Mocoa, que ya fue resuelta por la fuerza pública, y la actitud de algunas personas en venta quemada que resolvieron lanzarle piedras a dos o tres buses de servicio público, personas que fueron detenidas por las autoridades. En general, el gobierno respeta de manera especial el derecho legítimo a la protesta y continúa los diálogos en el Ministerio de Agricultura con el propósito de hacerle entender a aquellas personas que han querido participar en estas movilizaciones, que desde hace varios meses venimos trabajando conjuntamente con los agricultores de Colombia, construyendo esa política que fijará el futuro del campo en Colombia y que permitirá que los hijos de los campesinos sigan viviendo y trabajando en las parcelas con mayor prosperidad y dignidad. Para eso estamos trabajando y seguiremos dialogando con el propósito de que se terminen estas movilizaciones que se presentan en algunos departamentos del país. A los campesinos de Colombia queremos señalarles que somos conscientes de las dificultades y la crisis a las que está abocado este sector del país, que somos conscientes de las décadas de abandono que han tenido que vivir, que los han llevado a tener que sobrepasar difíciles situaciones económicas, no solamente para ellos sino para sus familias. Y estamos trabajando con toda sinceridad y con toda dedicación varios ministerios, el gobierno en un todo, con el propósito de resolver esa problemática, de atender sus inquietudes en temas de créditos, en temas de insumos, en temas de comercialización de los productos y entre todos vamos a construir una política agraria que permita que ese sector que ustedes representan tenga un futuro digno en la Colombia nueva que todos estamos construyendo. A quienes están protestando, las puertas de todos los ministerios han estado abiertas en este proceso de diálogo y de construcción colectiva en el que llevamos ocho meses, no les hemos fallado, estamos resolviendo un problema que implica décadas de abandono y que requiere decisiones a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Las estamos construyendo juntos y hacemos un llamado para que ese sector entienda que en lugar de las protestas lo que queremos es seguir trabajando en esa construcción conjunta de la política que permitirá que la crisis que hoy agota al campo en Colombia pueda ser superada y le demos un mejor futuro, un futuro digno y un futuro de esperanza a nuestra población campesina en Colombia.